Claro, son dos partidos que hay que ir a muerte, son dos partidos que todos los quieren jugar y sabemos que va a ser una final muy dura, pero hay que plantear un buen partido allá y sacar un buen resultado para no ir aquí el sábado y cerrar el final. Pérez, que creo que es la titular de ellos, va a ser un poco más de intensidad allá en Pérez y siento yo que se nos van a venir al frente, tenemos que estar bien paraditos y aprovechar las oportunidades que nos queden. Gracias, Dimo.